Hola y bienvenidos a Historia en celuloide, en esta ocasión tengo el placer de presentar la película La muerte de Stalin de 2017, película cómica e histórica de satiria política escrita y dirigida por Armando Lanucci y coescrita por David Schneider e Ian Martin, basada en la novela gráfica francesa La muerte de Stalin, la película describe la lucha interna por el poder político entre el consejo de ministros tras la muerte del líder soviético Josef Stalin en 1953, que condujo a una lucha de poder por el control del comité central, principalmente entre la brentiberia y el futuro líder Nikita Khrushchev, la película está protagonizada por un elenco que incluye a Steve Buscemi, Simon Russell, Paddy Considini, Rupert Friend, Jason Isaacs, Michael Palin, Andrea Rosenborg, Paul Whitehouse, Olga Kuryolenko y Jeffrey Tampor. El proyecto comenzó a desarrollarse durante el Festival de Cine de Cannes de 2016. El film es una coproducción británico-franco-belga, con locaciones que incluyeron Kiev, en Ucrania, para escenas exteriores, el Reino Unido y en Moscú, Rusia, principalmente en la Torre del Ministerio de Industria. La banda sonora fue compuesta por Christopher Willis, escrita al estilo del compositor soviético Dmitry Shostakovich, de la era estelinista. La muerte de Stalin se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2017 y recibió elogios de la crítica. Sin embargo, la película fue prohibida en Rusia y Kirguistán por supuestamente burlarse del pasado de sus países y de sus líderes. Aún así, recibió varios premios, incluidas dos nominaciones a los premios BAFTA de la Academia Británica, incluyendo Mejor Película Británica, así como 13 nominaciones a los Premios de Cine Independiente Británico, ganando cuatro, incluyendo a Simon Rosenblum como Mejor Actor en el papel de Beria. La película comienza en 1953. El líder de la Unión Soviética, Josef Stalin, escucha un recital nocturno del Concierto para Piano Número 23 de Mozart por Radio Moscú, en Sudacha. Llama a los encargados, ordenando que le entreguen una grabación. Sin embargo, no hay grabación por lo que los ingenieros tienen que repetir apresuradamente todo el concierto. La disgustada pianista María Yudina esconde una nota para Stalin en la portada del disco, donde lo denuncia por abusar de la nación como un tirano. Mientras tanto, Stalin cena con los miembros del comité central, Molotov, Malenkov, Khrushchev y Beria, jefe de la NKVD. Mientras el grupo se prepara para salir del tacha, Beria revela casualmente que Stalin quiere matar a Molotov en la próxima ronda de purgas. Una vez solo, Stalin pone el recital y descubre la nota, lo lee y se echa a reír histéricamente antes de sufrir una hemorragia cerebral. Sus guardias lo escuchan caer, pero por miedo no entran en su habitación y su ama de llaves lo descubre a la mañana siguiente. Todos los miembros del comité central se apresuran a ir al tacha. Beria, quien llega primero, encuentra la nota de Yudina y luego roba los papeles de la caja fuerte de Stalin, que entrega a sus hombres afuera. Malenkov, que es el sucesor de Stalin, llega a continuación y comienza a entrar en pánico, pero Beria lo calma ya que planea en secreto usarlo como un títere. El siguiente en llegar es Khrushchev, quien informalmente es el adjunto directo de Malenkov. Posteriormente se le unen los miembros del comité Mikoyan, Kaganovich y Bulganin. El comité traslada a Stalin a su dormitorio, después de lo cual Beria inmediatamente hace que la NKBD se haga cargo de las tareas de seguridad de la ciudad del ejército soviético. También reemplaza la lista negra de Stalin con la suya propia, que perdona Molotov. El comité lucha por encontrar buenos médicos para tratar a Stalin, ya que los mejores médicos de Moscú ya fueron arrestados bajo las órdenes de Stalin previamente. Khrushchev y Beria comienzan a luchar entre ellos por victorias simbólicas, como el control sobre la hija de Stalin es Petlana y su hijo alcohólico e inestable mentalmente, Vasily. Después de que Stalin finalmente muere, el comité se apresura a regresar a Moscú, mientras que la NKBD despeja la dacha de Stalin y arresta o dispara a todo su personal y guardias. Khrushchev busca el apoyo de Molotov, pero él se opone a esto como el argumento de que sería fraccionalismo, algo en contra de lo que estaba Stalin. Sin embargo, Beria se asegura cínicamente la libertad de Molotov al liberar a su esposa, Polina Shomeruina, de la prisión. El comité convoca y nombra a Malenkov premier, como se establece en la constitución soviética. Sin embargo, está en gran parte bajo el control de Beria, quien lo utiliza para mejorar su propia posición en el comité. Como resultado, Khrushchev queda al margen y se encarga de planificar el funeral de Stalin. Beria sugiere la introducción de las reformas liberales que Khrushchev había querido implementar. Mientras Stalin se encuentra siendo velado en el salón de las columnas, Beria gana más apoyo popular al liberar a los presos políticos y aflojar las restricciones de la iglesia. Sin embargo, se ve desafiado por la llegada del mariscal Zhukov, que se enfurece porque el ejército soviético ha sido confinado a los cuarteles. Él y Khrushchev se enfurecen aún más cuando se enteran de que Beria ha detenido todos los trenes hacia Moscú. Beria, sin embargo, se entera de que Khrushchev conoce a Yudina, que ha sido contratada para potocar en el funeral de Stalin. Por lo tanto, ejerce influencia sobre Khrushchev al amenazar con revelar el contenido de la nota de Yudina. En represalia, Khrushchev se acerca a Zhukov, para obtener el apoyo del ejército soviético en la realización de un golpe de estado contra Beria. Zhukov está abierto a la idea, pero solo si se cuenta con el apoyo total del comité central. Khrushchev comienza a socavar la autoridad de Beria ordenando que los trenes vuelvan a entrar en Moscú. Las fuerzas de seguridad de la NKBD se ven abrumadas y masacran a 1.500 dolientes. El comité sugiere culpar a los oficiales subalternos de la NKBD, pero Beria se opone porque cree que su asociación con la NKBD empañará su reputación. Airadamente, amenaza al comité con revelar los archivos que tiene sobre cada uno de ellos. Mientras el comité está en guardia de honor alrededor del cuerpo de Stalin, llegan representantes de la iglesia ortodoxa, enfureciendo a Molotov. Al día siguiente, Molotov se reúne en secreto con Khrushchev y Kaganovich, ofreciendo su apoyo a un golpe de estado contra Beria, si el resto del comité hace lo mismo. El día del funeral de Stalin, Khrushchev les miente a Molotov y Zhukov que el comité apoya unánimemente la acción contra Beria. Zhukov informa a sus hombres que relevan a la NKBD en sus puestos y arrestan a Beria. Khrushchev obliga a Malenkov a firmar la orden de arresto de Beria. En un juicio apresurado, Khrushchev y sus aliados acusan a Beria de agresión sexual, violación y pedofilia. Beria denuncia furiosamente el juicio como una farsa y niega los cargos, pero es silenciado cuando Khrushchev presenta una lista de las víctimas menores de edad, admitiendo tácitamente su culpabilidad. Khrushchev condena a muerte a Beria y en la lucha que sigue, un soldado le dispara prematuramente a Beria en la cabeza. Mientras el cuerpo de Beria es quemado, Khrushchev le da a Speltlana un boleto para Viena. Posteriormente, Khrushchev, Kaganovich y Molotov acuerdan entre ellos que Malenkov no es apto para dirigir el país, varios años después, Khrushchev es ahora el líder de la Unión Soviética, después de destituir o degradar a sus co-conspiradores. Asiste a un concierto de Yudina, mientras tanto, su futuro sucesor, Leonid Brezhnev, lo observa atentamente desde la fila de asientos de atrás. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película tiene muchas incongruencias históricas, usadas tanto para propósitos narrativos como cómicos, en este caso, el contexto de un suceso tan trascendental visto desde un punto de vista satírico. Así tenemos al personaje sobre cuya muerte gira en torno a la totalidad de la trama, Yosif Stalin, quien fue el segundo y despiadado líder de la Unión Soviética. Las circunstancias de su muerte son bastante bizarras, pues fue encontrado semiconsciente en el piso del dormitorio de Sudacha. Lo trasladaron a un diván y permaneció allí tres días. Fue alimentado a mano con una cuchara, le dieron varios medicamentos e inyecciones y hasta le aplicaron sanguijuelas. Sus hijos, Espelana y Vasily, fueron llamados el 2 de marzo. Este último estaba ebrio y gritó enojado a los médicos, lo que provocó que lo enviaran a casa. Stalin murió el 5 de marzo de 1953 a los 74 años. La autopsia reveló que había muerto de un hemorragia cerebral y que sufría de arterosclerosis. Sin embargo, se conjetura que Stalin pudo ser asesinado. Beria ha sido sospechoso del crimen, aunque nunca ha aparecido ninguna prueba contundente. La muerte de Stalin se anunció el 6 de marzo. El cuerpo fue embalsamado y luego exhibido en la casa de los sindicatos de Moscú durante tres días. Las multitudes eran tales que un aplastamiento mató a unas 100 personas. El cuerpo fue sepultado en el mausoleo de Lenin, en la Plaza Roja, el 9 de marzo, asistiendo a cientos de miles de dolientes al servicio. Ese mes presentó un aumento en los arrestos por agitación antisoviética, cuando los que celebraban la muerte de Stalin llamaron la atención de la policía. El gobierno chino instituyó también un periodo de luto oficial por la muerte de Stalin. Inmediatamente tras su muerte, comenzó una lucha interna por el poder entre los miembros del comité central. Stalin no dejó un sucesor designado, ni un marco dentro del cual pudiera tener una transferencia de poder. El comité central se reunió el día de su muerte, con Malenkov, Beria y Khrushchev, emergiendo como las figuras claves del partido. Se reestableció el sistema de dirección colectiva y se introdujeron medidas para impedir que ningún miembro volviera a alcanzar la dominación autocrática. La dirección colectiva incluía a los siguientes ocho altos miembros del presidium del comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética, enumerados según el orden de precedencia, presentado formalmente el 5 de marzo de 1953. George Malenkov, Labrent Iberia, Yashoslav Molotov, Kliment Boroshlov, Nikita Khrushchev, Nikolay Vulganin, Lazar Kaganovich y Anastas Mikoyan. Los médicos que habían sido encarcelados fueron puestos en libertad y cesaron las purgas antisemitas. Se emitió una amnistía masiva para los encarcelados por delitos comunes, lo que redujo a la mitad la población carcelaria del país. Mientras se confirmaban los sistemas de seguridad del Estado y Gulag, prohibiéndose la tortura en abril de 1953. En primer lugar, tenemos a Georgi Malenkov, quien se había ganado la confianza de Stalin por su lealtad y asegurando su posición como su favorito después de desacreditar con éxito al mariscal Georgi Sukov y suprimiendo toda la gloria asociada con la batalla de Leningrado, para que Moscú mantuviera su imagen como la única capital cultural y política de la Unión Soviética. Tras la muerte de Stalin, Malenkov, emergió temporalmente como el sucesor y líder soviético indiscutible, al reemplazarlo como presidente del Consejo de Ministros y jefe del aparato del partido. Sin embargo, solo nueve días después, el poliburó, entonces conocido como el presidium, lo obligó a renunciar a esta posición y solo le permitió conservar el cargo de primer ministro. Posteriormente, Malenkov se contentó con servir como miembro de más alto rango y presidente interino del presidium, hasta que fue eclipsado a principios de 1954 por el primer secretario del partido, Nikita Khrushchev. En 1955, también se vio obligado a dimitir como primer ministro. Luego, tenemos a Laurenti Beria, quien fue el más longevo e influyente de los jefes de la policía secreta de Stalin durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión soviética de Polonia en 1939, fue responsable de organizar purgas como la masacre de Katyn de 22 oficiales y funcionarios polacos. Beria también orquestaría la remoción forzosa de las minorías del Cáucaso como jefe de la NKBD, un acto que fue declarado genocida por varios académicos. Después de la guerra, organizó la toma comunista de las instituciones estatales de Europa Central y Oriental. La crueldad de Beria en sus deberes y su habilidad para producir resultados culminaron en su éxito al supervisar el proyecto de la bomba atómica soviética. Stalin le dio prioridad absoluta y el proyecto se completó en menos de cinco años. Después de la muerte de Stalin, Beria se convirtió en primer vicepresidente del Consejo de Ministros y jefe del Ministerio del Interior. En esta capacidad dual, formó una troika con Georgi Malenkow y Vyacheslav Morotov, que dirigió brevemente el país en lugar de Stalin. Aunque para entonces, y a diferencia de lo que se ve en el film, Beria no era el jefe de la NKBD, pues ésta había sido reemplazada por la MBD en 1946, casi siete años antes de la muerte de Stalin. Eventualmente, un golpe de estado de Nikita Khrushchev, con la ayuda del Mariscal de la Unión Soviética, Georgi Sukhov, en junio de 1953, destituyó a Beria del poder, tres meses después de la muerte de Stalin, no casi simultáneamente como muestra la película, y esto fue precipitado por el levantamiento de Alemania Oriental de 1953, no por una masacre de dolientes en Moscú. Su arresto se dio durante una reunión del Presidium el 26 de junio, donde de repente, Khrushchev lanzó un ataque mortaz contra Beria, acusándolo de ser un traidor. Beria, tomado completamente por sorpresa, preguntó, ¿Qué está pasando Nikita Sergeyevich? ¿Por qué buscas pulgas en mis pantalones? Cuando Beria finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, apeló lastimeramente a Malenkow, un viejo amigo suyo, para que hablara por él. Malenkow inclinó la cabeza en silencio, y fue él quien presionó un botón en su escritorio. Esta fue una señal arreglada para que el mariscal Sukhov y un grupo de oficiales armados irrumpieran y arrestaran a Beria. Después de ser arrestado, fue juzgado por traición y otros delitos. Beria suplicó desesperadamente de rodillas por su vida, pero fue condenado a muerte el mismo día. Después de su ejecución, surgieron numerosas denuncias de que Beria era un depredador sexual y asesino en serie, y de acuerdo con testimonio oficial, cuando Beria conducía su limusina por las calles de Moscú, indicaba a sus guardaespaldas qué chicas les gustaban, para que fuesen enviadas a su casa, donde después de una cena elaborada, las ultrajaba y después las enviaba a casa con un buquete. Quienes se negaban, eran detenidas y torturadas. Finalmente está Nikita Khrushchev, quien durante la guerra fue comisario del partido, sirviendo de intermediario entre Stalin y sus generales. Khrushchev estuvo presente en la sagrienta defensa de Stalingrado, un hecho del que se enorgulleció durante toda su vida. Después de la guerra, fue llamado Moscú como uno de los asesores más cercanos de Stalin, y tras su muerte y subsecuente lucha de por el poder, Khrushchev salió victorioso al consolidar su autoridad como primer secretario del comité central del partido. El 25 de febrero de 1956, en el vigésimo congreso del partido y tres años después de la muerte de Stalin, pronunció el famoso discurso secreto, que denunció las purgas de Stalin y marcó el comienzo de una era menos represiva en la Unión Soviética, habiendo comenzado la desestalinización. Aunque sus políticas internas, destinadas a mejorar la vida de los ciudadanos comunes, a menudo fueron ineficaces, especialmente en la agricultura, con la esperanza de finalmente depender de los misiles para la defensa nacional, Khrushchev ordenó importantes recortes en las fuerzas armadas convencionales. Además, un golpe de estado fallido contra Khrushchev en 1957 por Malenkow, provocó que este último fuese expulsado del presidium y exiliado a Kazajstán en 1957, antes de ser finalmente expulsado del partido en noviembre de 1961, salvándose de una pena de muerte, y manteniendo un bajo perfil desde entonces. A pesar de los recortes, el tiempo de Khrushchev en el cargo vio los años más tensos de la Guerra Fría, que culminó con la crisis de los misiles en Cuba. Khrushchev disfrutó de un fuerte apoyo durante la década de 1950 gracias a importantes victorias políticas, como la crisis de Suez, el lanzamiento del satélite Sputnik, la crisis siria de 1957 y el incidente del avión U2 en 1960. Sin embargo, a principios de la década de 1960, la popularidad de Khrushchev se vio erosionada por fallas en sus políticas, así como por su manejo de la crisis de los misiles en Cuba. Esto envalentonó a sus oponentes potenciales, quienes silenciosamente se fortalecieron y lo depusieron en octubre de 1964, siendo reemplazado por Leonid Brezhnev como líder de la Unión Soviética. Sin embargo, Khrushchev no sufrió el destino mortal de las luchas por el poder soviético anteriores y fue jubilado con un apartamento en Moscú y una dacha en el campo. Sus extensas memorias se pasaron de contrabando a Occidente y se publicaron en parte en 1970. Khrushchev murió en 1971 de un ataque al corazón. En cuanto al mariscal Zhukov, héroe de la guerra de la Unión Soviética por sus victorias en la Segunda Guerra Mundial y que es conocida en la URSS como la Gran Guerra Patriótica. A diferencia del film, era un comandante de campo local cuando murió Stalin, exiliado a las provincias para satisfacer los celos paranoicos de Stalin hacia él, y no era el comandante del ejército soviético en ese año. Tras la muerte de Stalin, Zhukov apoyó la apuesta de Nikita Khrushchev por liderazgo soviético. En 1955 fue nombrado ministro de defensa y miembro del presidium, pero en 1957, Zhukov volvió a perder el favor y se vio obligado a retirarse, nunca volviendo a ocupar un puesto de influencia y muriendo en 1974. Por último, están los hijos de Stalin, Svetlana Ajilueva, más tarde conocida como Lana Peters, quien fue la menor y única hija del líder soviético y de su segunda esposa, Nadeshta Ajilujeva. A diferencia de lo que se ve en el film, Svetlana no fue enviada al exilio en Viena, permaneció en la Unión Soviética trabajando como académica y traductora, y en 1967 causó furor internacional cuando desertó a los Estados Unidos, y en 1978 se convirtió en ciudadana naturalizada. De 1984 a 1986, regresó brevemente a la Unión Soviética y se le restableció a la ciudadanía soviética. En una entrevista en 2010, afirmó que la negativa de su padre a dejarle estudiar artes y su trato con Kapler, un cineasta del que se enamoró y que Stalin exilió, fueron las dos veces que su padre rompió su vida. Dijo que Stalin la amaba, pero que era un hombre muy simple, muy grosero y muy cruel. Cuando se le preguntó en una conferencia en Nueva York si estaba de acuerdo con el gobierno de su padre, dijo que desaprobaba muchas de sus decisiones, pero también señaló que la responsabilidad de ellas también recaía en el régimen comunista en general. Fue la última hija sobreviviente de Stalin, falleciendo en 2011. Por otro lado, Vasilia Stalin fue el hijo de Josef Stalin con su segunda esposa. Se unió a la Fuerza Aérea cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja en 1941. Después de la guerra, ocupó algunos puestos de mando y se interesó por los deportes, en particular por el hockey sobre hielo y el fútbol. Ayudó a desarrollar un equipo para representar a la Fuerza Aérea, el BBS Moscú, y trajo a Anatoly Tarasov como jugador entrenador para la temporada inaugural. Asimismo, trabó amistad con la estrella de fútbol y hockey soviética Vysivolov Bobrov. El 5 de enero de 1950, un avión que transportaba el equipo se estrelló en una tormenta, matando al equipo, aunque Bobrov no estaba en el vuelo. Aún así, el equipo ganó tres campeonatos de la liga soviética consecutivos de 1951 a 1953, antes de que Vasily se desprendiera de éste, tras la muerte de su padre. Las historias de las fiestas que daba Vasily con sus amigos son muy famosas en Rusia, de cómo agasajaba a sus compañeros de atletas con champán y vodka, mientras mujeres bailaban sobre la mesa. Después de la muerte de su padre, en 1953, Vasily perdió toda su autoridad. Desarrolló un severo problema con el alcohol, y finalmente fue arrestado y enviado a prisión por su comportamiento errático y críticas que lanzaba contra los nuevos líderes de la Unión Soviética, durante escenas de gala en estado de ebriedad ante diplomáticos extranjeros. Más tarde, se le concedió un indulto, aunque pasó el resto de su vida entre encarcelamientos y la hospitalización por el alcoholismo crónico, hasta su muerte en 1962, a los 41 años. Hoy en día, el legado de Stalin y sus consecuencias son vistos con mucha controversia en sucesivas encuestas, mostrando que casi la mitad de los habitantes de los antiguos territorios de la URSS mantienen una percepción positiva de él, y con la mayoría considerándolo más relevante que sus sucesores, si bien considera que Nikita Khrushchev fue el primero en preocuparse sinceramente por el bienestar de la población, aunque también hay voces críticas como la del historiador Richard Overy, quien además fue muy crítico con que la película no honrara adecuadamente a los que murieron durante el liderazgo de Stalin, ya que la cifra de muertos durante su gobierno asciende a más de 20 millones de personas. El director Yannucci respondió diciendo que, optó por atenuar el absurdo de la vida real para hacer que el trabajo fuera más creíble. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.